La verdad que subió el agua en media hora, en menos de 10 días, dos veces, no se puede creer. Y nosotros acá tenemos 200.000 metros de tela, más o menos. La verdad que no sé exacto porque no es que tenemos... Pero imagínate 200.000 metros de tela ahí en el local, siempre. Ahora cuando se moja vendemos todo a mitad de precio, siempre nos pasa lo mismo. La verdad que la gente nos ayuda porque les conviene, pero nada, tenemos que vender todo a menos del costo. No, nosotros no llegamos a hacer ningún tipo de reclamo esta vez. En otras oportunidades hicimos y no tuvimos ninguna respuesta. Pero no, la verdad que no viene nadie. Es lo que yo digo, que venga alguien y que vea hoy lo que está pasando. Porque de repente aparecen en 4 o 5 meses a ver cómo fuimos afectados por la inundación y ya no ven nada. Y parece que no pasó nada, pero que vean hoy que nosotros vendemos telas que antes teníamos a 20 pesos a 10. Y que vean hoy lo que para nosotros representa la pérdida. Recién ahora pudimos empezar a trabajar. Hasta recién no estuvimos trabajando. Toda la mañana se perdió, ¿entendés? Y en eso nos afectó muchísimo. Una hora que no se labura es plata que no entra y son sueldos que hay que pagar, luz que hay que pagar, gastos fijos. Y la verdad que si no laburamos, no comemos nadie. La realidad, puntual en este momento, es que sigue entrando agua, que se sigue entrando Belterano. No solo Belterano, se sigue entrando Núñez. Se sigue entrando un montón de zonas. Y la gente lo afecta en la vivienda, en el trabajo, en el día a día. Y no se puede seguir así. La verdad no se puede seguir así. ¿Se acercó algún funcionario del gobierno de la ciudad a dar algún tipo de explicación con lo sucedido? No, no, no. Por lo menos a mí acá no. No sé a otros, la verdad no sabría decirte. A mí acá, por lo menos a mí acá no. La historia de siempre, la historia sin fin. Siempre vuelve a pasar. Llueve, se llena el río y viene, bueno, Ciudad de La Paz y Blanco Encalada se torna un río total. Mismo lo más cómico es que, bueno, como merma la luz, el agua, se corta la luz, después empieza a inundar. Paradójicamente que se cortó la lluvia, se empieza a incrementar el río y se inundan todos los locales. Hay que asumir que esto es así. Dicen que se hacen refacciones, se modifican, se solucionan, pero no. Son toda teoría. En la práctica vivimos, convivimos con esto permanentemente. El tema, bueno, básicamente que el agua no trae, no solo agua, trae humedad. Y bueno, lo que es informática, computación, te destruye todo. Termina siendo resaca totalmente. Tratando de sacar un poco la mugre, digamos, todo lo que quedó de la lluvia que pasó recién. Pero mucha agua a tu local. Y hasta las rodillas más o menos esta vuelta. No tanto, en mercadería no perdimos tanto porque éramos varias personas y pudimos levantar todo. Así que, pero bueno, ahora hay que limpiar nada más. ¿Y cuánto calculás que puede ser la pérdida económica? No, esta vuelta no hubo. Y la celadera, recién vino la luz y salvo una que no anda, pero las demás están andando todas bien. La primera lluvia, sí, esa vuelta fue terrible porque estuvo solamente... Un chico estaba de noche trabajando, así que ahí se perdió bastante mercadería, máquinas, todo. Esa vuelta, sí. ¿Es recurrente el problema en la zona? Esta es la cuarta del año. Fue una en febrero, una en marzo, el 29 de octubre, sí, de octubre, digo bien, y ya está. Y a mí, a mí, personalmente, pagando 70 pesos por mes el ABL, ahora lo pago, perdón, pagándolo cada dos meses, ahora lo pago por mes. Quiere decir que está duplicado el ABL, alumbrado, barrido y limpieza. No se contempla la inundación. Yo me siento no desprotegido, me siento que estoy afuera de lo que es el sistema de este gobierno de la ciudad. Cuando dicen que va a estar lindo Buenos Aires, yo ya veo qué lindo que está, para nadar.